En la actualidad presentamos una problemática con nuestros niños, niñas y adolescentes y es el tema del suicidio. Miles de personas diariamente se quitan la vida y este ya se ha considerado un problema de salud pública. ¿Cómo podemos nosotros los padres prevenir o cuidar a nuestros hijos de esta problemática? Bueno, es muy importante y a medida que los niños crecen va siendo más difícil para nosotros los padres comunicarnos con ellos. La comunicación es la parte fundamental de una relación y no necesariamente tiene que ver únicamente con las palabras, sino también con los gestos y con cómo nosotros como padres podemos interpretar a nuestros hijos. Sin embargo, podemos tener en cuenta varios aspectos que pueden prevenir que nuestros hijos se enfrenten a un mayor riesgo en cuanto al tema del suicidio. Lo primero que podemos hacer es moderar los estados de tristeza. Es posible que nuestros hijos hayan tenido un mal día y es normal, básicamente todos podemos tener un mal día. El inconveniente es que estos estados permanezcan por más de 30 días o un mes. En este caso, ya nosotros como papás debemos entrar a revisar qué es lo que está pasando y tratar de ayudar al niño para que salga de este estado de tristeza. Otra herramienta que podemos utilizar es escuchar y saber leer comportamientos sobre nuestros hijos. Muchas veces en el afán del día a día, nuestros hijos vienen a buscarnos para hablarnos sobre algo y nosotros sencillamente estamos como en un piloto automático que escucha una pequeña vocecita aquí y al final terminamos asintiendo con la cabeza sin realmente prestar atención a qué es lo que nos está queriendo comunicar el niño en ese momento. También los niños expresan demasiadas ideas o sentimientos a partir de su corporalidad o a partir de su comunicación no verbal. Es importante que nosotros como padres aprendamos a conocer qué es lo que ellos transmiten a partir de su corporalidad y poderlos ayudar también de esta manera. Hemos visto que la mayoría de casos de suicidio se han avisado. El 90% de los niños comunicaron a sus padres en algún momento que se querían suicidar. Estas amenazas no hay que tomarlas como un juego de niños o como una pataleta. Si realmente evaluamos qué significa esta amenaza es una voz de ayuda. Es una forma indirecta donde el niño te dice necesito de tu ayuda pero no sé cómo pedírtela. Así que cuando el niño realiza una amenaza de este tipo es muy importante que tengamos especial cuidado y pidamos ayuda de un profesional. Este punto también de buscar ayuda es muy importante. Muchas veces dejamos que este proceso de estados de ánimo que fluctúan y ya no son propios de la adolescencia lleguen a intentos suicidas. La idea es no dejar que esto pase porque es mucho más difícil poder recuperar a un joven que ya ha tenido un intento suicida a una persona que hasta ahora está empezando, por decirlo así, con estados depresivos que lo quieren llevar a terminar con su vida. Otra cosa que podemos promover en nuestros hijos es la actividad física. La actividad física también tiene una incidencia a nivel, digamos que, neurológico y a nivel hormonal. Y esto ayuda a que, obviamente, la distracción y todo el tema químico que se da en el cuerpo ayude a dispersar, digamos, de alguna manera esos sentimientos de querer acabar con su vida y también conecta a la persona con otras redes de apoyo. Ya no está tan solo, sino que también tiene, por decirlo así, a su instructor o a su compañero de fútbol que también puede darle, digamos, que un apoyo en el momento que le requiera. Es muy, muy importante que en la actualidad también los padres están exigiendo demasiado a sus hijos, es decir, siempre tienen que ser el primero en la clase, siempre tienen que ser el que más sirve o más hable, siempre estamos tendiendo a llevar a nuestros hijos al borde de las exigencias, ¿sí? Y la mayoría de los niños también, aunque hay otros temas como las redes sociales que también nos están llevando precisamente a estos índices tan altos de suicidio, moderar esa exigencia que nosotros tratemos de dar un poco de autonomía a nuestros hijos en ese aspecto, ayudaría a que ellos también redujeran los niveles de estrés. La adolescencia es en sí misma una etapa muy difícil para los jóvenes porque están buscando la manera de agradar, están buscando la manera de rendir académicamente y de ser un muy buen hijo, entonces ya en sí está cargada esta etapa de grandes responsabilidades, más la carga de ser un gran estudiante, un gran niño para sus papás, entonces es importante que nosotros como padres tratemos de bajarle un poco a esas exigencias y darle un poco más de autonomía a nuestro adolescente. Bueno, cuando acudir a un profesional es importante tener en cuenta, como hablábamos hace un momento, que la adolescencia tiene digamos que como un pico de emociones bastante fuertes. Es normal entre comillas ver a una persona o a un adolescente que llore para expresar las rabias, esté irritable, no quiera hablar con nadie, no quiere ir a las reuniones familiares y eso está digamos que dentro de lo normal. Lo que ya empieza a llamar más la atención y lo que nosotros como padres deberíamos tener especial cuidado es el completo aislamiento, que no permita que nadie entre a su habitación, que no permita que las ventanas se abran, que no permita que entre la luz del sol, que haya un constante digamos que estado anímico muy decaído, que no quiera comer, que no quiera salir a ver a otras personas. Es importante que cuando estas conductas empiezan a presentar que la irritabilidad incluso es mayor hasta el punto de llegar a agredir a los demás o hacerse daño a sí mismo, podamos consultar a un profesional de la salud. En Colombia por ejemplo existen muchas líneas a las que nos podemos comunicar o a profesionales pues ya de entera confianza de la familia que puedan ayudarnos precisamente en este caso. si es el punto de una terapia psicológica o si por el contrario ya tenemos que hacer una consulta psiquiátrica.